El niño que me mataron tenía 20 pollos muy hermosos ya de vender y saber que se fue con todo y pollos, porque esos pollos los llevaron en un carro, en una escalera, y le tiraron bultos encima y los llevaron estripados al pueblo. A mí no me tocó sino recibir el niño muero. Simplemente la noche fue de terror, yo pensé que me iban a asesinar, me trajeron en pantaloneta, sin camisa. Cuando hubo una masacre muy grande, que no lo cuento como para esperar lástima, sino que es como experiencias, porque todo debe tener un porqué. Entonces hubo la masacre y ahí me mataron a un hijito de 17 años y entonces nos fuimos. Todos organizamos el desplazamiento masivo, porque nadie quedó, porque si alguien se hubiera quedado yo no me hubiera ido tampoco. Lo que más me gusta es que siento tranquilidad, no hay bulla, me siento contenta porque estoy en mi propiedad, que lo que me costó tanto trabajar, uno quiere mucho lo que uno mismo trabaja. Y entonces me siento amañada, y yo quiero mucho mi casa. Estamos viviendo una época de tranquilidad en estos momentos, claro que sí, muy buena. El Jordán podríamos decir que es un paraíso. La región de San Carlos ha retomado una fuerza muy bonita en el turismo. Acá viene la gente sin temor, y los invito a todo el que quiera venir a Jordán, porque puede uno brindarle todo este espacio maravilloso. Un hijo mío que estaba en Medellín también desplazado, se había retornado, y ya con el calorcito de él yo también me retorné y ver que también toda la gente ya se había retornado. Entonces yo me retorné también en el 2008. Medellín también en el 2008. Hola, bienvenidos a Proyectados, el programa que realiza Telemedellín para mostrar los proyectos y trabajos audiovisuales que se realizan aquí en la ciudad. A principios de los años 90, San Carlos, un municipio del departamento de Antioquia, fue blanco de una guerra entre guerrilla y paramilitares. Por esta razón, los sancarlitanos tuvieron que dejar sus tierras y trasladarse a otro lugar. Escuchemos a Camila Velázquez Toro, una estudiante que con su equipo de trabajo decidieron contar esta historia, llamada Resurgir en mi tierra. El documental Resurgir en mi tierra trata de historias de personas que vieron el conflicto armado en el municipio de San Carlos. Su historia, su vivencia y el ahora de cada una de esas personas. Bueno, el nombre de Resurgir en mi tierra nace ya que las personas, muchos de ellos se fueron y volvieron y otros nunca se fueron y están naciendo de nuevo en su misma tierra. Nunca quisieron empezar de cero en otro lugar, sea Medellín, sea en otra parte de Antioquia, sino que ellos quisieron en su propia tierra, en su propio lugar. Decidimos contar esta historia de San Carlos porque es necesario que Colombia conozca de que sí se puede salir adelante después del conflicto, de que sí se puede tener paz. San Carlos lo ha demostrado y queríamos contar que eso, que sí se puede. El equipo de trabajo de Resurgir en mi tierra está conformado por Luisa Valencia, Carolina Bedoya, María Camila Arbeláez, Luisa Ochoa, Sara Cárdenas, Mariana Caicedo, Alejandra Hoyos y Daniela Jaramillo. La experiencia de haber realizado este documental fue muy chévere porque lo pudimos hacer desde cero, pensado por nosotras y realizado por nosotras. Entonces creo que fue una experiencia que a todas las nueve nos dejó mucha enseñanza y aparte de todas las historias de cada uno de los personajes, también lo deja a uno marcado y lo deja con ganas como de si ellos pudieron también nosotros podemos. Producir para la vida real y de la vida real es muy complicado porque tú no controlas la historia, la historia ya viene controlada y ya es la historia de otras personas. Entonces tú no la puedes, pues perdón la redundancia, no la puedes controlar y no puedes como manejarlo a tu propio estilo porque si fuera una historia de ficción, tú misma la creas, tú misma dices yo quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro. En cambio la parte de no ficción, la parte de realidad, no, no se puede hacer. Pero a la vez es fácil porque también lo tienes como a la mano, la posibilidad no te toca tanto pensar para poder realizar. Entonces me parece complicado por esa parte, pero a la vez. Las locaciones que utilizamos para grabar en el documental fueron en el municipio de San Carlos, en su plaza, en el corregimiento del Jordán y la vereda Dos Quebradas, que fueron los tres lugares más afectados por la violencia y además también lo turístico que se reconoce de San Carlos, que son sus charcos y las aguas que se tienen. Para grabar el documental nos demoramos un fin de semana completo, de viernes a domingo. En ese tiempo, en ese cortico tiempo, tuvimos que grabar absolutamente todo lo que se necesitaba. No teníamos más tiempo para nada. Entonces fue solo un fin de semana que nos fuimos de lleno a realizar el documental. La preproducción, el centro multimedial de la universidad, nos brindó todo lo que son equipos y apoyo para realizar este. Además, el profesor nos acompañó en todo el proceso, en todos los tres procesos. El proyecto inicialmente se creó en una materia que se llama Periodismos Audiovisuales del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Afid. Pero realizándolo nos dimos cuenta de que queremos que Colombia y el mundo entero conozcan lo que se vivió, como el conflicto que se tuvo, pero más que el conflicto, es la obra de cada una de esas personas que verdaderamente vale la pena escuchar la historia de cómo volvieron a sus hogares y de cómo siguieron adelante después de todo eso que vivieron. No se pueden perder el documental Resurgir en mi Tierra porque son historias de personas que valen la pena escuchar aquí en Proyectados. Fue muy duro, muy duro. Vivimos una época de terror muy grande. No fuimos, fue simplemente físico miedo. Muchas personas dicen, si a mí me pasara lo que le pasó a ustedes, yo no aguantaría, hay mentiras. Ya hubo un momento en que hubo que dejar el pelo y nos abuscar otros horizontes. Al igual que muchos habitantes de nuestro municipio, también soy víctima del conflicto armado interno. Y sigo, sigo en la lucha buscando la manera de que de algún momento sanar el dolor que uno siente. Colombia no es solamente historias de dolor. Colombia o San Carlos tiene historias muy bonitas. San Carlos está ubicado en las ramificaciones de la cordillera central. Por el norte limita con los municipios de San Rafael y San Roque. Al sur con San Luis, al oriente con Caracolí y Puerto Nare y al occidente con Guatapé y Granada. El municipio cuenta con una enorme riqueza hídrica. Seis ríos y aproximadamente 76 quebradas, donde se genera el 33% de la energía del país. En la década de los noventas, hicieron presencia las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Y posteriormente, llegaron el bloque Cacique Nutibara y el bloque Metro, grupos que se mantuvieron hasta los procesos de desmovilización nacional en los años 2003 y 2005. 20.000 habitantes fueron desplazados y se registraron 33 masacres que dejaron 156 desaparecidos, 219 personas asesinadas y 118 más fueron víctimas de mina antipersona. Los primeros asesinatos selectivos fueron realizados por el ELN y las FARC. Luego llegaron a San Carlos las autodefensas del Magdalena Medio y el grupo paramilitar Más, que significaba muerte a secuestradores, y fue el primer grupo apoyado por el narcotráfico. De las 76 veredas del municipio, 30 fueron abandonadas por completo y más de 20 de ellas parcialmente. Según el informe San Carlos Memorias del Éxodo en la Guerra, 7 de cada 10 sancarlitanos fueron desplazados. El municipio cuenta con un aproximado de 23.000 habitantes, de los cuales hay 16.118 víctimas registradas y 15.966 de ellas son víctimas del conflicto armado. El niño que me mataron tenía 20 pollos muy hermosos ya de vender y saber que se fue con todo y pollos, porque esos pollos los llevaron en un carro en una escalera y le tiraron bultos encima y los llevaron estripados al pueblo. A mí no me tocó sino recibir el niño muerto. Yo no pude decir que pude dormir porque pensando en mi hijo que se encontraba acá tirado y todos los que habían acá, que para uno es muy bien saber cómo quedó la casa ese día. Cuando empezó todo acá entre los paramilitares y las guerrillas, eso se volvió pues un conflicto muy estrinoso. Al principio sí, algo de tristeza, nostalgia, pero no, ya todas las cosas van pasando y van cambiando. Yo me quedé sin papá en una edad de 12 años, cuando quizás muchos los necesitamos a ellos. Tener que cambiar los sueños que uno tiene desde niño y una proyección a futuro de yo quiero ser esto o mi familia va a ser así y de un momento a otro tú te levantas y como que el mundo te dio unas vueltas que usted no alcanza a imaginar. A mí personalmente me tocó mucho vivir la violencia porque fui inspector de policía del corregimiento en aquella época. La inspectora acá, la compañera de trabajo mía, un sábado como el que estamos viviendo hoy, llegó y me tiró la llave, me dijo no trabajo más, me siento amenazada y se fue. La noche del 16 de enero de 2003 ocurrió la tragedia que marcaría para siempre la vida y el rumbo de las comunidades en tres veredas de San Carlos, Dos Quebradas, La Tupiada y Dinamarca. Esa noche, los integrantes del Frente Noveno de las FARC asesinaron a 18 personas a su paso por estas tres comunidades. A mi esposo me lo mataron en el 2002 y yo seguí trabajando lo que él hacía, más lo que yo hacía, levantándola, cuidando el hogar y los espacios en los que él estaba, que era pues líder comunitaria, en un espacio de un grupo de trabajo organizado y yo trabajaba con la acción comunal. Entonces yo me hice cargo de los tres grupos, del grupo familiar, del espacio que él trabajaba y del espacio en la acción comunal. Ya cuando hubo una masacre muy grande, que no lo cuento como para inspirar lástima, sino que es como experiencias, porque todo debe tener un porqué. Entonces hubo la masacre y ahí me mataron a un hijito de 17 años y entonces nos fuimos. Todos organizamos el desplazamiento masivo, porque nadie quedó, porque si alguien se hubiera quedado, yo no me hubiera ido tampoco. Según cifras oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica, estos hechos ocasionaron el desplazamiento de más de 800 personas de la zona que se refugiaron en el casco urbano del municipio de San Carlos. Nos tuvimos que ir, dejar el hotel, dejar todo aquí, dejamos una persona encargada en el hotel, pero este señor tenía unos niños adolescentes y les dio miedo que se los reclutaran, entonces nos entregó, luego vino otro señor y entonces ya de todas maneras nosotros nos quedamos sin venir al hotel ocho años, del 2000 al 2008. Tuvimos tres meses que nos pagaban arrendo del municipio y nos pagaba arrendo en esa casa por tres meses. A los tres meses ya bajó un sobrino del esposo mío y tenía una casita por allá desocupada, por los lados del hospital y allá nos alojamos, ellos no nos cobraban arrendo, sino que nos prestaron la casita. Y ahí estoy, le pagábamos los servicios. Y ya ahí estuvimos hasta que nos vinimos para acá. A mi casa llegaron y tocaron la puerta de mi casa a las 10 de la noche. Y cuando usted llega y abre una puerta y ve cinco hombros encapuchados y saber que están sacando a su papá y usted no puede hacer nada, es duro. El Jordán está ubicado a 45 minutos del municipio de San Carlos. Este corregimiento se fundó en 1814 y fueron varias las generaciones de habitantes que tuvieron una vida próspera y tranquila en ese lugar. Pero todo se vino abajo cuando a mediados de los años 90 los paramilitares llegaron a hacer presencia, entraron a sangre y fuego. Simplemente la noche fue de terror. Yo pensé que me iban a asesinar. Me trajeron en pantalonetas, sin camisa, sin chanclas y bajo amenazas. Había que bajar y hacer lo que ellos dijeran. Ese día hubo una especie de confrontamiento entre el bloque Metro y el bloque Cacique Notivara. El Cacique Notivara venía de la área metropolitana, venía de Medellín, que al recuperar la zona, según ellos, nos tocó a nosotros vivir una noche de terror en el Jordán. Traían un listado grandísimo para matar gente acá en el Jordán. Era una lista de 29 personas. Yo la tuve en mis manos. Porque en el medio del susto, en el medio del terror que uno siente que lo van a matar, yo quizás me les sorprendí de alguna manera y les dije que yo necesitaba saber por qué nos iban a matar o qué gente era a la que iban a matar. Y me mostraron el listado. Hablé con ellos. Le diría que me parecía imposible que si ellos venían a recuperar zona a un pueblo como el Jordán, quisieran un pueblo fantasma. Porque los que no mataron esa noche seguramente se iban a ir. El pueblo iba a quedar fantasma. Entonces, quizás el comandante que venía en esa época a retomar el pueblo, según él, vio de que era algo real lo que le estaba diciendo y afortunadamente esa noche solamente hubo un asesinato que fue el de otro comandante del bloque Metro. O sea, no fue ninguno de la región. En la noche del lunes 23 de marzo de 1998, paramilitares del bloque Metro llegaron al corregimiento del Jordán y obligaron a seis personas a salir de sus casas. Los paramilitares torturaron a las víctimas en una base del grupo armado a las afueras del pueblo en un lugar conocido como Pinsky. Sus cuerpos fueron encontrados en la carretera que conduce al vecino municipio de San Rafael. Los ramores del Coreos per afteres de la muerte. La gente de San Rafael El hotel se cayó, fuera de eso la gran mayoría de los enseres se lo robaron, los techos se cayeron, todos nosotros tuvimos que volver a empezar de cero. Y entonces nos volvimos otra vez porque el esposo mío no se soportaba en el pueblo y no era capaz de vivir allá y nos volvimos. Ahora pues ya regresé, retorné otra vez y ya estamos viviendo aquí, pues felices en el pueblo otra vez, ya todos estamos acá, gracias a Dios, estamos retornados, otra vez estamos ya sin violencia aquí en el pueblo. Nosotros actualmente vivimos en la finca, tenemos la Junta de Acción Comunal, soy la secretaria de esa Junta de Acción Comunal también. No he sido capaz de irme para otro lado porque considero que vale la pena vivir aquí, vale la pena envejecer aquí. Y puede presentarse una oportunidad buena de trabajo, de hecho yo estoy estudiando en este momento en la universidad y se han ido presentando cosas, pero yo digo, mi estudio y mis cosas las realizaré aquí en mi pueblo. Y mi pueblo es demasiado bonito y uno no puede estigmatizar a un pueblo por lo que le pasó. Un hijo mío que estaba en Medellín también desplazado, se había retornado y ya con el calorcito de él yo también me retorné y ver que también toda la gente ya se había retornado, entonces yo me retorné también en el 2000, en el 2008. En agosto de 2002 llegaron a San Carlos 38 buses provenientes de Medellín, ese mes empezó el retorno. Para junio de 2011 se registraban alrededor de 9000 personas y 2700 familias retornadas. Hoy gran parte de la población ha regresado a su municipio. Las dos principales razones por las que volvieron, según lo hallado por el área de memoria histórica, fueron la necesidad económica, pero sobre todo el arraigo a la tierra y a la comunidad. Lo que más me gusta es que siento tranquilidad, no hay bulla, me siento contenta porque estoy en mi propiedad, que es lo que me costó tanto trabajar. Uno quiere mucho lo que uno mismo trabaja y entonces me siento amañada y yo quiero mucho mi casa. Hay que perdonar, de todas maneras la gente aprendemos a vivir entre las personas que nos hicieron daño, pero de igual manera pensamos que eso ya se acabó y esa es como la idea, no, de que ya todo haya acabado y que vamos a empezar una vida nueva. Uno ahora ver San Carlos, la paz que tenemos, uno agradece. O sea, a esas personas que todavía seguimos acá, esas personas que lucharon, que no nos fuimos de acá, que a pesar de la violencia tan grande que vimos, acá estamos. Y muchos hicieron eso y vemos la cantidad de personas, el turismo, el tema del comercio, el tema de economía, ha sido una cosa grande. O sea, somos quizá reconocidos en otros municipios. Lo más bueno es que ya uno se siente libre, pues libre en mi hábitat y hacer pues las cosas que uno quiere hacer. Por ejemplo, yo seguí con el liderazgo, siendo presidenta de la acción comunal por una temporada de cuatro años. Estamos viviendo una época de tranquilidad en estos momentos, claro que sí, muy buena. El Jordán podríamos decir que es un paraíso. La región de San Carlos ha retomado una fuerza muy bonita en el turismo. Acá viene la gente sin temor y los invito a todo el que quiera venir a Jordán porque puede uno brindarle todo este espacio maravilloso. De todas maneras, San Carlos en este momento está presentando un ambiente de mucha tranquilidad. La verdad es esa. Muchísima gente ha retornado y creo que siguen retornando y creo que el ambiente está propicio para nuevamente establecer un turismo aquí, pero un turismo de calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el proyecto nace hace ya ocho, nueve años atrás. Nace de la necesidad de resignificar espacios que fueron usados como armas de intimidación psicológica en medio del conflicto. Nace porque queríamos darle otra cara al municipio. Encontramos en el arte la mejor herramienta para exteriorizar sensaciones. No necesariamente tenían que ser de dolor porque Colombia no es solamente historias de dolor. Colombia o San Carlos tiene historias muy bonitas de los campesinos, de sus tierras, de sus arados, de sus cultivos, de sus sueños, de sus esperanzas. Entonces nos parecía más importante mostrar estas buenas historias que sabíamos que la gente se iba a identificar con ellos e iba a resignificar sus historias. El proyecto tiene una esencia y es contar las buenas historias de los sancarlitanos. No solamente el tema del retorno, el retorno es uno de tantos. La emoción de usted convertir, de retornar a su tierra, eso no tiene precio. Pero lo que nosotros queremos contar en cada uno de los murales es lo que éramos antes del conflicto, lo que nos suma, lo que nos hace grandes y lo que nos hizo retornar en algún momento. Lo que nos enamora del campo. Esas historias son las que valen y son las que tienen peso en cada uno de los murales. En estos momentos, por acuerdo municipal San Carlos, se reconoce como el pueblo de los murales. Hemos hecho un trabajo enorme con medios de comunicación también para que cada vez se visualice más en nuestro municipio la parte de que la gente en San Carlos se dio la oportunidad de contar sus historias a partir del arte. Y que hoy día, más que charcos y más que parque, somos una galería al aire libre para recorrer. Invitamos a todos, antioqueños, colombianos y extranjeros, a que visiten este bello municipio que en el momento está muy tranquilo y muy delicioso para vivir por su clima y por todo el ambiente que tiene. Y el mensaje de esperanza que le enviamos al país es que sí se puede. Al día de hoy San Carlos pudo un municipio después de vivir la peor parte del conflicto armado en nuestro país. Convivimos víctimas con victimarios de manera totalmente pacífica y en armonía. Gracias. 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 Para seguir conectados con esta historia del municipio de San Carlos, si quieres participar en nuestro programa, escríbenos, proyectados arroba telemedellin.tv, porque este programa es de los universitarios de la ciudad. Hasta pronto.